Dos oportunidades tío, la hemos olido tanto ¡Aaah! ¡Toma! ¡Vamos! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a abrir las cápsulas de pegatinas más antiguas de CSGO Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver si tenemos suerte ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vais a alucinar Hace un montonazo que no hago esto, pero como estáis observando He comprado las dos cápsulas de pegatinas más antiguas del juego Cápsulas, que la primera es generosa, vale 4 euros, 5 dólares Pero es que en la segunda tengo el precio aquí, vale más de 20 euros cada una Luego os explico el motivo Vamos a abrir 40 cápsulas en total chicos y chicas La primera cápsula, como os he comentado, 4 con 38 euros, 5 dólares Subtitulado por JnC ¿Y qué pegatinas nos interesa? Pues son las rosas, ¿vale? La más barata, esta de aquí, 14 euros, si no me equivoco Luego tenemos esta de aquí, que son 40 euros Sería hacer un por 10 Tenemos la de Swag, que vale 96, casi 100 euros Sería hacer como un por 25 Y por último, la pegatina que necesitamos, chicos y chicas Es esta de aquí, que tiene un valor de más de 210 euros Es una absoluta barbaridad Por lo tanto, bueno, en esta apertura que hemos invertido 100 euros Por lo tanto, si nos toca o la de Swag o la pegatina inflamable Habríamos ganado dinero Vamos al lío, chicos y chicas, tenemos 20 oportunidades La de REC, por ejemplo, 1,55 euros O sea, como veis, chicos y chicas, necesitamos las pegatinas de categoría rosa Sí o sí Cápsulas que, como sabéis, hay muy poquitas Cada vez van a aumentar más de precio Y como estamos de despedida, ¿no? Porque ya se acerca el fin de CSGO Ya prácticamente queda un mes Quería hacer una apertura Pues recordando buenos momentos Como sabéis, a estas cápsulas hemos conseguido prácticamente todo Y la verdad es que son muy, muy míticas Sobre todo, la pegatina que veremos luego de la calavera Ya os he dado una pista Pero la inflamable ha subido muchísimo de precio Estamos hablando de 200 euros Es hacer, si no me equivoco, pues un por 50, ¿no? Del valor de la cápsula Lo cual es una absoluta locura Además, es categoría rosa En teoría no es tan difícil de conseguir Como una roja, un cuchillo Esta semana hemos conseguido esa fuel injector Hemos conseguido también el cuchillo Pues oye, ¿por qué no soñar, no? Con una pegatina que valga tanto dinero Así que venga Yo, por cierto, creo que no voy a vender estas pegatinas Las guardaré en los contenedores Porque de aquí a unos años, quién sabe También tengo curiosidad de ver cómo se ven en Counter Psych 2 Porque hay pegatinas que están perdiendo valor Por cómo se ven en Counter Psych 2 Aunque no ha salido el juego Y hay otras que al contrario Que están ganando muchísimo valor Como sabéis, las pegatinas se van a ver de manera distinta Supuestamente más realista Habrá pegatinas que varíen según cómo le den la luz Hostia, se acaba de pasar Acaba de pasar la puta inflamable, tío Así que, como digo Las guardaré Y según salga Counter Psych 2 Veréis si han bajado Si han subido de precio Y os iré diciendo, ¿vale? Pero la pegatina, por ejemplo De la calavera que veremos ahora Están como intentando mejorar el foil De ciertas pegatinas Y aún no me convence, ¿eh? Tengo que ser totalmente honesto Al menos me está tocando mucha morada Cosa que agradezco La morada de estas cápsulas Están muy, muy, muy guapas Madre mía Es que lo que se viene ahora es una barbaridad Y es que son más de 20 euros cada cápsula Es que es una locura En qué momento Vale, pues la cápsula más antigua del juego Me ha dado por culo Vamos a ver si la segunda es más generosa Vale Cápsula que, como os he comentado Chicos y chicas, vale 21 euros Es una auténtica barbaridad Nos hemos gastado prácticamente 400 euros En esta apertura Y hay solo dos pegatinas Que nos hacen ganar dinero, lastimosamente Esta de aquí 53 euros Y esta de aquí 775 800 dólares Con que tan solo nos toque una calavera En este vídeo prácticamente nos habríamos doblado El problema es que nos toque El problema es que nos toque Porque si antes no hemos olido ninguna rosa Ahora pinta complicado Así que, como dice la pegatina GL Y vamos a por ello Seguramente mi última apertura De este contenedor No sé ni cómo llamarlo Espero de corazón que estéis disfrutando Con la atención Porque esto es una absoluta barbaridad Y bueno Si me toca el plátano A lo mejor oéis mi grito Desde vuestra casa Sea el país que sea Porque el grito va a ser Descomunal, chicos Venga va, por favor, tío Y por cierto Si tienes curiosidad Del valor de las pegatinas azules Que me están tocando Varian de 20 céntimos A... Mira, la de Gigi vale 5 euros Oye, no está mal Y las moraditas De 5 a 8 euros Es que... Es que son 20 euros, tío Todo el mundo que abre esta cápsula Lo único que quiere Es la calavera Acabamos de verla La acabamos de ver Al menos sabemos que existe Que está por aquí Dame una alegría, tío Dame una alegría Vamos Mira, no toca el plátano normal Menos mal Deja de pensar que cada vez Que le estoy dando click Son 20 papos, cabrón ¡Aaah! ¡Aaah! ¡La leche! ¿Qué sigo pasando? Por favor El 40 No me haya tocado ninguna rosa Son 40, eh Estoy apretando el culo Como en mi puta vida, eh Por favor Me quiere matar 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 Eso y que no me lo creo Estoy cagándome En la madre que parió a Gaiben Ahora mismo Pero no podéis imaginar, eh 6 oportunidades, tío De que nos toque una rosa No me han tocado apenas moradas Ahora que lo pienso, ¿no? Es la primera morada ¡Guau! 5 Por favor Mira, por teórica 80 euros Aquí Aquí hacen estas 4 cápsulas Por el control de clutch Que por cierto Esta sí rasga Queda súper guay Lo tenéis en algún vídeo De curiosidades De pegatinas Del canal Dos oportunidades, tío La hemos olido tanto ¡Toma! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Joder! ¡La tenemos! ¡La tenemos, tío! ¡Qué semana, cabrón! ¡Qué semana! ¡Vamos! ¡Ah! Me mareó y todo, cabrón Semana brutal Hemos conseguido una fuel injector Hemos conseguido una crown Hemos conseguido un cuchillo Semana Que para mí va a ser La última mejor semana De la historia de CSGO Espero que reventéis el vídeo A like, chicos Porque esto ha sido Una auténtica barbaridad Espero que lo hayáis disfrutado Tanto como yo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chau, chau!